Hola chicas, bienvenidas a este canal. En el día de hoy les voy a compartir unos hermosos peinados para todas las chicas de cabello ondulado. Así que si tú buscas ideas para inspirarte, estos peinados son para ti. Recuerden que para todo buen peinado es necesario tener una cremita y un peinecito adecuado. Dicho esto, vamos a comenzar y vamos a recoger la mitad del cabello haciendo como una media colita. Ahora vamos a acomodar muy bien este cabello y vamos a formar como un moñito o una donita. Y listo, nuestro primer peinado con cabello suelto y rizos definidos. Ahora chicas, les voy a mostrar este accesorio para peinados que la verdad quedan muy bonitos. Así que vamos a recoger todo el cabello y lo vamos a colocar cuidadosamente por la parte de abajo. Esta herramienta queda muy bonita en las chicas de cabello ondulado y así con mucho, mucho volumen. Y ahora para este peinado te voy a mostrar cómo estilizar y acomodar todos esos cabellitos bebés que tenemos en la parte del frente. Este estilo queda muy bien con una colita baja o con un moño. Así que lo puedes hacer de esta forma y lucir estos cabellitos. Y para este peinadito chicas, vamos a hacer todo este proceso cuando nuestro cabello está húmedo. Cuando hemos aplicado ya todos esos productos que normalmente utilizamos. Y al terminar este proceso es entonces cuando secamos del todo nuestro cabello. Y miren nada más que bonito queda. Ahora para este peinado vamos a hacer a un lado esta parte de cabello. Con el resto vamos a peinarlo y es aquí donde pueden utilizar una cremita o un fijador para todos esos cabellitos súper súper rebeldes. Así que vamos a llevar todo el cabello hasta la parte de atrás y vamos a hacer una colita. Enrollamos y seguimos con este mechón. Y ahora para este peinadito vamos a hacer unos enrolladitos que últimamente se ha vuelto uno de mis favoritos. Y creo que este tipo de peinados va muy bien tanto como para cabello ondulado como para cabello liso. En otro video ya les he puesto ejemplos de estos enrolladitos. Y la verdad se ven muy bonitos en todo tipo de cabello. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.